No lo puedo explicar, hay que ser sevillano Pa' llegar a entender eso que se siente Al poder mover a su ciudad El corazón me duele y al pensar que un día me tenga que ir Porque yo en mi tierra me quiero morir Sevilla no es solo mi hogar Es un sentimiento, no lo puedo explicar Hay que ser sevillano Pa' llegar a entender eso que se siente Bueno, no es solo la Fundación Santelmo La Fundación Santelmo nos recibe hoy como anfitriona De una reunión que hemos planteado con distintas escuelas de negocio Y centros de formación superior que hay en Sevilla El Instituto Internacional Santelmo para mí tiene especial significación Porque estudié también aquí específicamente uno de los máster que ellos imparten Pero la idea que teníamos era plantear o proponer a estas instituciones, estos centros de formación Su incorporación a lo que tiene que ser la definición del proyecto económico y empresarial Que queremos para la ciudad de Sevilla y para esa Sevilla metropolitana en la que estamos embarcados La reunión fundamentalmente es trasladarle cuáles son las líneas básicas de este proyecto económico Que creemos que debe ser la base para la salida de la crisis Y como si queremos efectivamente poner en valor nuestro capital humano Y sacar el máximo partido a que esté preparado para efectivamente las nuevas oportunidades Que se van a abrir en ese espacio productivo metropolitano que queremos desarrollar Tenemos que contar con los mejores profesionales en la formación Tenemos que contar también con su orientación estratégica desde el punto de vista de proyectos empresariales de éxito Que son precisamente los que se explican en estos centros de formación Y que queremos efectivamente que sean los que se desarrollen en el ámbito de nuestro territorio Entonces se trata de una alianza estratégica entre la iniciativa pública Teniendo al ayuntamiento como motor, como en definitiva líder de un proyecto ilusionante para la Sevilla metropolitana Y contar con los emprendedores, las mejores iniciativas empresariales y los mejores profesionales de la formación Para que al final el cóctel global de todo reúna toda la materia prima necesaria para que sea un cóctel de éxito en este caso Ese es el objetivo En su día ya conté con algunos de estos profesionales para lo que fue el Observatorio Territorial de Andalucía Y el desarrollo, digamos, del territorio y de las oportunidades de Andalucía en el ámbito del desarrollo empresarial Y ahora quiero hacerlo en el ámbito de Sevilla, del ámbito metropolitano Porque creo que nos falta un proyecto común, un proyecto económico, un proyecto productivo común Y para eso tenemos que contar con los mejores Y sin duda aquí, de aquí salen los mejores ¿Cuáles son esas principales líneas, Juan? Es decir, ¿hay proyectos concretos en los que ya estás pensando que pueden participar las escuelas de negocio? ¿Algún proyecto de iniciativa? En primer lugar es la identificación de ese plan estratégico metropolitano Cualquier plan estratégico, cualquier proyecto empresarial pasa por identificar las oportunidades Y los sectores estratégicos en los que queremos apostar Eso necesita de un análisis económico en profundidad De capacidades desde el punto de vista de quién puede llevarlo a cabo Y de alianzas internas o externas en el territorio para desarrollarlo Cualquier sector, pensad por ejemplo, estábamos hablando del turismo en este momento O del agroalimentario Son sectores en los que ya tenemos identificados capacidades importantes en la ciudad Y en el área metropolitana Pero hay que identificar, digamos, todos los agentes Que podrían desarrollar esos nuevos proyectos empresariales En este tipo de centros, bueno, pues una parte de quienes son sus alumnos Son, por ejemplo, las mejores referencias de éxito empresarial que en cada ámbito hay Estamos en Santelmo y en el caso de la industria agroalimentaria Pues tienen una especialización y una vocación especial, digamos, si cabe Bueno, pues se trata de desarrollar esas alianzas, ese conocimiento de un sector Y trasladarlo al proyecto económico que queremos ya como territorio de la Sevilla metropolitana Ya solo como una referencia empresarial de éxito Yo les ponía un ejemplo al director de Santelmo Que era entender, por ejemplo, que aquí la metodología de trabajo que se sigue Que es el análisis del caso, como le llaman, de referencia o de éxito de una empresa Bueno, pues lo que les anunciaba es que espero que al final del próximo mandato Dentro de cuatro años el análisis del caso que se haga en Santelmo sea el caso de Sevilla En Sevilla como proyecto empresarial, Sevilla como proyecto de territorio que quiere, digamos, situarse bien A la salida de la crisis económica para apostar por sus mejores, digamos, potencialidades Es decir, por qué y en qué podemos ser los mejores, cómo podemos generar más empleo Cómo podemos sacarle más partido a sectores a los que ya le estamos sacando En el caso del aeronáutico, pero a otros como los sectores tradicionales El sector de la construcción, el sector del turismo, por ejemplo Cómo hay que innovar, qué elementos hay que captar en ese mercado exterior Cómo internacionalizar nuestros productos Para eso necesitamos, efectivamente, contar con las mejores experiencias Pero también con una estrategia de formación de nuestro capital humano En el que estas escuelas, sin duda, tienen un papel fundamental Lo hablábamos también ahora mismo Cómo identificamos a esos potenciales emprendedores Que están terminando sus estudios en las facultades sevillanas Cómo los identificamos, cómo construimos, digamos, una malla, una red Para que aporten su mejor talento al desarrollo de la ciudad Y no solo a su, digamos, individualidad A su propio presente y futuro Ese es un poco el objetivo de lo que queremos poner en relación Sí, yo le quería preguntar Usted ha hecho un tema a los futuros profesionales que van a salir de las universidades Entonces, ¿se cuenta con las mujeres, por ejemplo, de 40 años Que están terminando sus estudios universitarios Pero previamente, claro, han sido madres, trabajadoras Y ahora, con 40 años, se incorporan a la laboral Claro, pues que efectivamente esa es una de las barreras Que todavía existen en la sociedad Para entender que hay una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres En algo que es fundamental, como es el acceso al empleo Sabemos que ahí hay uno de los hándicats fundamentales Que se basa fundamentalmente en que no tengamos todos los medios Para poder conseguir un auténtico reparto igualitario Por ejemplo, de responsabilidades en la familia O todos los medios como para conseguir conciliar responsabilidades en el hogar Con un puesto de trabajo Y eso generalmente acaba recayendo mucho más en la mujer que en el hombre Los datos están ahí Por tanto, lo que usted plantea es una realidad ¿Cómo conseguir ir transformando esa realidad? Pues, en algunas otras ocasiones lo hemos comentado Primero, existiendo mecanismos para tener más capacidad para conciliar Hace más por la igualdad, en este caso, real y efectiva entre mujeres y hombres La posibilidad de que existan en los centros escolares Comedores, aulas matinales, etcétera Para que ese no sea un obstáculo Para que la mujer pueda acceder al empleo Pero sin duda luego, efectivamente También tenemos que conseguir que cuando una mujer accede al empleo Lo haga en igualdad de condiciones Con un hombre Igualdad retributiva Y posibilidad de, efectivamente, desarrollar su trabajo Con independencia que se haya incorporado más tarde Al mercado laboral, como el caso que planteaban El emprendimiento o las capacidades no distinguen entre mujeres y hombres Y lo sabemos perfectamente Y, de hecho, en estos años atrás La incorporación de la mujer al trabajo realmente ha sido el gran avance Con independencia que aún nos quedan, yo creo que, cotas por conseguir Pero, para eso también es importante Que cuando despleguemos una estrategia de formación De nuestro capital humano Y de preparación No nos olvidemos O no tratemos de manera especial Todo ese capital humano Que no hemos sabido aprovechar suficientemente estos años atrás Que es la aportación de la mujer Que, bueno, solo parcialmente Se fue incorporando Y que ahora es cuando realmente Se está incorporando de manera mayoritaria ¿No? Gracias